El permítero Martín es el párroco de la Iglesia Central, como nosotros la llamamos en Acacías. Algunos le dicen otro nombre, pero eso simplemente es para las diócesis donde tienen a su obispo o obispo. Esta es la Iglesia Central de Acacías, en el parque central. Pero eso no es el tema, el tema es que le quisimos averiguar, llegarle a su lugar de trabajo, para averiguarle temas con relación a la Semana Mayor para el Mundo Católico, que estamos pendientes, porque voy a atrever a alargar un poquitico la pregunta, porque se abrieron las discotecas, se abrieron los comercios, se abrieron las cantinas. Pero para el culto católico y los demás no está previsto una legislación propia y que se pueda confiar en él. Padre, bienvenido al PONUCO, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué se tiene previsto para la Semana Mayor de este 2021? Bueno, para la Semana Mayor, ya como se ha estipulado a nivel nacional, se han hecho las diferentes observaciones de cuidados, esperando a los visitantes, también pidiendo mucho cuidado en la protección, en los procesos de bioseguridad, protocolos de bioseguridad. Y hoy tenemos una manera diferente, pero también esencialmente lo que está relacionado con la Semana Santa, la Semana Mayor, se nos aproxima, ya empezamos este próximo domingo, domingo 28 de marzo, empezamos con lo tradicional que es el Domingo de Ramos o la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Ahí tendremos las diferentes celebraciones del Domingo de Ramos. ¿Procesiones? Procesiones. Procesiones este año no vamos a tener. Nosotros seguimos cumpliendo pues aquellas recomendaciones que nos hace el Estado colombiano y también pues la Administración Municipal también nos ha pedido que tengamos esos cuidados. De hecho, vamos a obviar las procesiones. No habrá procesiones y serán más experiencias de adentrarnos en este tiempo de espiritualidad. Padre, ¿se va a trabajar con el humilladero como siempre se ha dicho tradicionalmente o no va a existir ese lugar? El humilladero, seguramente pues a eso se le conoce como el lugar donde se deja el santo sepulcro. Por eso, aquí en la parroquia del Carmen lo vamos a tener a merced de todos los visitantes que vayan pasando por el frente del parque. Vamos a hacer el altar para que no haya conglomeración, sino que las personas puedan tener cada una de las partes de la Semana Santa. Todo se va a celebrar, excepto pues que las procesiones no van este año. Entonces, las siete palabras dentro del recito del Templo Sagrado. Sí, tenemos, ustedes saben muy bien que está estipulado el 35% en los templos. Vamos a tener una dificultad especial porque van a haber muchas más personas que quieren participar de las celebraciones religiosas. Pero, dialogando con la Administración Municipal, se nos ha pedido que busquemos alternativas y dentro de esas alternativas vamos a ubicar aquí en la parroquia unos bafles, unos parlantes en el atrio para que los visitantes también puedan hacerse partícipes desde el parque central. Su reverencia, ¿qué tanto ha afectado la pandemia en el mundo católico? Uf, yo creo que eso no es ajeno a todos. A todos nos ha afectado en todos los niveles y la Iglesia tampoco es ajena a esa misma realidad, a esa misma situación. Ustedes saben que fuimos casi de los últimos en que nos dieron la licencia de poder abrir los templos. Pero, bueno, cumpliendo con todo lo de bioseguridad, ahí estamos trabajando en ello, pero fue bastante la afectación. De ya definitivamente procesiones, ¿no? Los sermones van a estar desde el interior del templo católico, la parroquia central, con bafles y otras novedades. Nos vamos adecuando también a la realidad actual, ¿no? Nos toca a través de los medios de comunicación, a través de la radio, a través del Facebook, las redes sociales. Nos estamos adecuando, estamos llegando, seguimos, no podemos parar, no podemos detenernos. Y eso es lo que estamos celebrando. Vamos a celebrar el domingo de Ramos, vamos a tener las diferentes celebraciones. Aquí en esta parroquia vamos a tener a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del día, a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche. El sentido pleno es que nos tocará multiplicarnos para que también las personas puedan tener más alternativas de venir en diferentes horarios y no vayamos nosotros a generar amutinamiento. Padre Martín, finalmente la invitación, el concepto, el consejo, el llamado, el mensaje para el mundo católico que nos vea a través de... Claro, que aprovechemos, aprovechemos este tiempo, católicos, no católicos, creyentes en otras denominaciones cristianas, que aprovechemos este tiempo. Aprovechemos este tiempo para reflexionar, para orar, para profundizar en nuestra espiritualidad y sobre todo, para poder generar procesos de nueva humanidad. Para recordarles e invitarlos, la parroquia está con los brazos abiertos, bienvenidos sean todos, celebraremos lunes, martes, miércoles santo, el viernes estaremos también cumpliendo con... El Santo Viacrucis será a las 5 de la mañana, todo será transmitido, todo será transmitido, todo será transmitido por las redes sociales, por la emisora, y también para el Santo Viacrucis vamos a destinar todo el parque, para que las personas se ubiquen y tomen distancia, y los sacerdotes vamos a estar dando ronda por la día alterna al parque, según nos lo permitan, dependiendo también del clima, será a las 5 de la mañana, luego de ahí, a las 3 de la tarde tendremos la pasión del Señor, que todo será en el templo, de ahí en adelante todo, todo, todo es en el templo. Lo único, lo único externo va a ser el Viacrucis. Seguramente, seguramente será, pero todo con el sonido, y las personas tienen que estar en distantes, y los únicos que van a estar haciendo el recorrido sobre la vía, los sacerdotes. Padre Martín, agradecerle esta exclusiva para el Conoco, esta información, no es para mí, no es para el medio, es para la comunidad que nos ve a diario, y que están ávidos de conocer temas tan importantes como este de nuestro mundo cristiano, que sin ello no se puede vivir. Muchísimas gracias, Señor. Bueno, muchas gracias a ustedes, y ánimo, tenemos que seguir trabajando por la construcción de nueva humanidad, y mil y mil bendiciones para cada uno de ustedes.